Una nueva medida para ejercer mayor control en las arcas municipales es la que propuso el diputado por la región de Antofagasta, Sebastián Videla, quien en conjunto con la bancada del Partido Liberal, buscan transparentar los recursos que ingresan a los municipios por concepto del pago del permiso de circulación. Esto se marca dentro de la ejecución de este trámite, que se encuentra disponible desde el mes de febrero y que se extenderá hasta el 31 de marzo, donde los datos del año anterior indicaban la renovación de más de 95.000 permisos de circulación a vehículos particulares. Como bancada liberal hemos presentado un proyecto para que los municipios de todo Chile tengan el deber de informar los destinos de los pagos de los permisos de circulación, ya sea en su cuenta pública y también en su página web. Es importante seguir avanzando en transparencia en los distintos municipios del país para que la ciudadanía pueda saber en detalle en qué se gastan estos recursos y que ojalá siempre sean en beneficio de los ciudadanos, de los vecinos y vecinas que hoy día en sus poblaciones tienen cientos de problemas y necesitan avanzar de manera rápida y efectiva con recursos frescos que llegan a cada casa edilicia de Chile. Según aparece en este proyecto de ley, en caso de que éste se apruebe, los municipios deberán contar con esta información de forma pública y de manera permanente, donde se indique cómo se distribuyen los ingresos recaudados por el pago de los permisos de circulación en el país. En esa misma línea, los parlamentarios indican que como parte de esta iniciativa, dicha información contable además deberá ser entregada a las cuentas públicas que realicen los municipios con el fin de contar con mayor transparencia frente a los recursos que ingresan. Y es que, por ejemplo, según la información que dispone la Municipalidad de Cerro Navia, los fondos recaudados son dirigidos a obras que mejoren la calidad de vida de los vecinos, como inversiones en luminarias, cámaras de seguridad, arreglos de calles, áreas verdes, entre otros proyectos. En el caso de la región de Antofagasta, hasta este martes existiría una recaudación que supera los 1.500 millones de pesos, lo que sería tan solo un 10% de lo que se estima recibir, ya que durante el 2022, la casa consistorial generó cerca de 14.860 millones de pesos por el pago del permiso de circulación.